¿Cómo hará David Araya Amador para salir del horario de trabajo en Asamblea Legislativa los martes a las 6 de la tarde y desplazarse hasta San Cidro del General, 136 kilómetros en tan solo 15 minutos, y no llegar tarde a la sesión municipal que inicia a las 6 de la tarde? Este interrogante, junto con un documento que emitió el Departamento de Recursos Humanos del Plenario sobre el horario de trabajo de Araya, circula en la red social Facebook. En el documento se indica que Araya tiene un horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los viernes de las 9 de la mañana a las 12 de la mediodía. Sobre este cuestionamiento, SN Subnoticias consultó al presidente municipal, quien dijo que tiene un puesto de confianza y que junto con su jefe inmediato, el diputado Marvin Atencio, se hizo un ajuste en su horario. El regidor criticó que Luis Enrique Arce, quien es la persona que hace circular el documento, no se informó bien sobre su horario, ya que dijo que entra más temprano y sale más tarde. A razón de tener que asumir la presidencia municipal, he tenido que estar viniendo casi que exclusivamente a todas las sesiones, él y yo tuvimos que realizar una serie de ajustes para poder, primero, cumplir con el horario en la Asamblea Legislativa y también cumplir con la responsabilidad aquí en la Municipalidad de Pérez Celedón. En ese entendido, yo entro a las 8 de la mañana todos los días, no a las 9 como está establecido y salgo 7, 8 o inclusive 9 de la noche de la Asamblea Legislativa y yo creo que los guardas llevan un registro de eso. Asimismo, dijo que los viernes sale más tarde por las giras que realiza y también lo hace los sábados. Los viernes los diputados generalmente los utilizan para andar en giras, entonces yo también lo acompaño a él, sea que giras acá en Pérez Celedón, sea que giras en el resto del país y en ese sentido yo no trabajo de 9 a 12, medio día, sino que trabajo desde las 9 de la mañana inclusive hasta las 7, 8 de la noche y también los sábados porque los sábados también tenemos giras políticas y como uno es un funcionario de confianza se le debe precisamente al horario que le estipule a ese diputado, yo no gano extras. El rígido indicó que el venir a las sesiones municipales implica un gasto mayor si por cobrar la dieta afuera, además considera que hace un trabajo responsable y que si quiere investigarlo no le encontrarán ningún trapo sucio. Estamos tratando de hacer el trabajo lo mejor posible y en buena hora más bien que don Luis Enrique y seguramente el grupo de Doña Sinia anda escarbando, el que nada teme, yo creo que mi vida ha sido transparente, pueden investigarme, yo ni me he enriquecido, ni tengo propiedades, ni tengo carros, más bien si quieren yo les puedo compartir un poquito las deudas para que me las paguen, pero que lo hagan, que lo hagan, uno cuando está en la función pública está a expensas de que se le investigue la vida para arriba y abajo. Finalmente el concejal dijo que se seguirá con su trabajo con normalidad.